saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 ya que les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo el deporte motor mundial y bueno ahora le voy a hablar nuevamente del nuevo bmv m hybrid v8 como dice que el título regreso alemán confirmado para 2024 bueno como sabemos la nueva máquina lm dh de bm vm motorsport creado junto a la italiana dalara no solamente participará en el campeonato estadounidense in sa a partir de 2023 sino que también en el campeonato del mundial de resistencia sea el web un año más tarde y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno ya se entró en la semana las 24 horas de le mans y bueno de hecho ya fue la la semana las 24 horas de le mans y como cada y como cada año por esta fecha su celno anuncio bueno normalmente toca esperar el viernes para que alguna firma automotriz revele sus intenciones de cara a los años venideros en la competencia de resistencia pero bmv fue bastante madrugadora y ahora luego de anunciar luego de anunciar hace un año que volvería al mundo de los de los coches de prototipo resistencia desarrollado desarrollando su propio modelo el md h ahora reveló por fin su aspecto ahora algo más camuflado pero con nombre oficial bmv m hybrid b8 bueno como sabemos este modelo prototipo que según anunciaron competirá en el campeonato estadounidense in sa de cara a la siguiente temporada 2023 pero le mans bueno pues bien la firma automotriz bávara ha confirmado que también correrá las 24 horas de le mans y el campeonato mundial de resistencia o sea el wake eso sí a partir del año 2024 la la marca automotriz fábara confirmó esta noticia con una colección de imágenes del coche ya afinándose en pista concretamente en el trazado de vara barano de melegari en la pista de prueba de dalara quien es el socio de la de la marca bmv en esta nueva aventura bueno cubierto todavía con una decoración especial con motivo del 50 aniversario de bmv m o sea la filial de competición y alto y de alto rendimiento de la automotriz bávara este coche el md h no pierde ni un ápice de a que desde aquel imponente aspecto de n con el que ya se está con el que ya se comenzó a asomar hace algunos meses y bueno los dobles riñones se integran perfectamente con las formas típicas de un coche prototipo de hoy en día para dejar pasar el aire por el centro del morro aquellas formas marcan también un capó que por sus marcadas formas también recuerda a otros vehículos recientes de la de bmv m como el mismísimo m4 mientras que en los flancos unos generosos faros aunque algo discreto por su acabado oscurecido le dan le dan mucho más carácter y bueno el resto del coche diseñado por bmv group design works mantiene la forma de los últimos coches lm dh l lm h con los que se van a disputar el triunfo en la mejor competencia resistencia al mundo bueno el trabajo de mi equipo era hacer que el bmv m hybrid de 8 pareciera un bmv y aprovechar todas las oportunidades para que también funcionara como como uno en la pista de carreras eso es lo que asegura michael michael scully quien es el director global automotriz de bmv group design work y bueno el diseño tiene sus raíces en el adn de bmv y de rendimiento eficiente y decidido y el carácter audaz y decidido del exterior invoca la destreza de bmv con motores turbo ahora unidos a un sistema por función eléctrico híbrido optimizados bueno la 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 decoración de camuflaje celebra los 50 años de existencia de bmv m al conmemorar a los grandes coches de la de la de la historia de bmv las competencias de imsa mientras que curva mientras que cubre de forma única la geometría y las tecnologías exteriores orientadas al futuro de este coche durante la fase de crítica de desarrollo en las pistas del proyecto y bueno si observa si se observa detenidamente se cubrirá que múltiples ganadores de las 24 horas de daytonas así como el primer coche insta gtp especialmente diseñado en el año 1981 el bmv m1c se sigue este camuflaje con una librea de trabajo que amplifica el dinamismo y la emoción de la competencia híbrida eléctrica bueno como bien explican sus responsables y el mismísimo nombre de este coche bajo el marco reglamentario de los nuevos el mdh bm vm motorsport también optó por una mecánica híbrida que emplea un motor térmico tipo de 8 de bmv concretamente el profulsor p66 3 atmosférico de 4 litros que la mismísima marca automotriz bávara empleaba en su modelo m4 del dtm que ahora se se le agregó dos turbocompresores para tener como para tener 2 mil 8 mil 200 revoluciones por minuto teniendo como potencia 7 670 cd y como par teniendo 650 nm mientras que su chasis parece que corre a cargo de dalara que se presenta como el socio oficial de bmv en esta nueva aventura y bueno todo ello en un automóvil que pesará mil 30 kilos bueno así este modelo participará en el famoso campeonato estadounidense imsa la siguiente temporada 2023 que arrancará en enero con las 24 horas de daytona y remarca el enfoque estadounidense este proyecto y bueno no obstante por fin la otra incógnita que se despejó ya se sabe que también llegará a europa al campeonato web y precisamente un año después ya en el año 2024 de las 24 horas de alemán esto significa que 25 años después de su triunfo con el b12 el lmr pmd retornar regresará al circuito al famoso circuito semi permanente lazarte aunque se perderá finalmente el centenario de la competencia resistencia más famosa del mundo en 2023 y bueno en todo caso al igual que va a ocurrir con el coche lmd h de lamborghini existirán incorpora incorporaciones incluso pasando aquel 2023 para sumarse a las propuestas ya listas de la japonesa toyota la estadounidense glickenhaus la la francesa puyot la alemana porche o la británica van wall y las que llegarán pronto como es el caso de la estadounidense cadillac o la italiana ferrari y con esto me despido adiós camifuera chao